Dicen que soy malo porque no me ven rezar Que ando en malos pasos porque me ven parrandear A nadie le hago daño y soy amigo de verdad Y a pesar de todo siempre he dado de que hablar Se que andan diciendo muchas cosas por ahí Mientras ellos sufren yo feliz de ser así Siempre relajado gozando la vida voy No pienso cambiar porque me gusta como soy Y así soy yo alegre y parrandero Y seguiré haciendo lo que quiero Dicen que soy vago que no me ven trabajar Pero nunca nadie algo me ha tenido que dar Pa' eso es que estudiamos yo si me la sé ganar No tengo la culpa que a otro le toque sudar Sé que andan diciendo muchas cosas por ahí Mientras ellos sufren yo feliz de ser así Siempre relajado gozando la vida voy No pienso cambiar porque me gusta como soy Y así soy yo alegre y parrandero Y seguiré haciendo lo que quiero Sé que andan diciendo muchas cosas por ahí Sé que andan diciendo muchas cosas por ahí Mientras ellos sufren yo feliz de ser así Siempre relajado gozando la vida voy No pienso cambiar porque me gusta como soy Y así soy yo alegre y parrandero Y seguiré haciendo lo que quiero